Terminó acribillada a puños, pero por un policía, fue esta indigente en Michigan. A la gente no le importó que ella estuviese desnuda en medio de una sala de emergencia y le pegó. A ella la habían encontrado sin ropa en la calle y la llevaron al hospital, donde se puso a gritar y a morder a los empleados, evidentemente perturbada. El uniformado fue suspendido mientras se investiga. Y también desde Perú nos llega el caso de esta maestra que fue captada en cámara pegándoles con el látigo a sus alumnos de tan solo 7 y 8 añitos. Lo hizo.